Quedate tranquila. No vas a cortar con Castro por haberte peleado una sola vez. Ya está, te estoy diciendo que ya está, que ya se terminó. No, pará, ¿cómo ya está? Yo al comisario lo conozco algo y de verdad nunca lo vi así tan bien como está con vos. Aparte esto que se mudaron. ¿De verdad lo puso contento? La verdad fue mala idea de mudarnos juntos. No, pero a él le gustó acomodarse. No, me ha gustado todo. Pero dale tiempo, es una pelea. Sí, hola. Hola. ¿Cómo estás? Qué sé yo, ¿cómo puedo? ¿Hablaste algo con Castro? No, me estuvo llamando todo el día, pero no lo quise atender. ¿Otra vez? No quiero hablar con él, no tengo ganas. Está Sofía arriba, eh, esperándote. ¿Está Sofía arriba? Sí. Vino, estaba un poco nerviosa, se sentía mal, le dije que vaya a tu cuarto. ¿Está bien? Sí, sí, escúchame. En algún momento vas a tener que enfrentar las cosas, mejor antes que después. No digas eso. ¿Está Sofía arriba? Ya está, eh, si quieren pueden hacer sus cosas, no tienen que sentir lástima, no se tienen que quedar por mí, eh, me miran los ojos. No, 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 ya me quiero ir. Estoy bien. Hay un punto en que estoy con vos. No, digo, esto de mudarse lleva su proceso, ¿no? Esto de la convivencia no es fácil. Pero eso es la primera vez que cuando se pelea se va, no está bien eso. ¿Y vos qué sabés? ¿Tenés el manual de la vida? ¿Sabés cómo son las cosas? Soy psicóloga, ¿no? Sí, porque sos psicóloga, me analizás todo el tiempo. Voy a atender porque si no nos vamos a pelear. No, 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 no. Bueno, no importa. ¿La cuestión fue lo que pasó? No, 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 es que no pasó nada. Esa es la cuestión. Me invitó hoy a una fiesta. ¿Que vamos a ir a la fiesta? Vamos a ir con los amigos, ¿qué? Ojo a los amigos. Sí, vamos a ir, Mili. Ojo a los amigos. Vamos a ir, Mili. No, yo estoy, no, chicas, a las 10 de la noche palmo. Palmo mal. Ah, no. Ay, yo se me olvido, sí. Che, ¿me puedo agarrar algo para tomar? Sí, hoy agarramos. Una cerveza, algo. Sí, sí, bien. ¿Sí? Bueno, les sigo contando. Entonces me acompaña el auto, el desubicado, ¿no? Vamos a ver cuál es mi auto. ¿Por qué me acompaña el auto? No, no te sabría decir. Bueno, me acompaña el auto, me cierra la puerta y me manda un mensaje de texto. Porque me había pedido ya mi número de teléfono, ¿te acordás? No, no. Está bien. Bueno, me manda un mensaje de texto diciendo, bueno, te veo hoy a la noche. Bueno, chicas, yo voy al baño. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? No, no te ofrecí una. ¿Crees que te vaya a buscar una cerveza? No, no, Mili, no puede tomar. No puede. Bueno, entonces... Bueno, antes... No, que no sé qué ponerme hoy. O sea, no me pongo la pollera. ¿Viste tu pollera? ¿Me la prestás? Ah, sí. Las cocesas, te digo. Sí, sí, sí. Veníte a casa así. No, 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 dame, veníte a casa así. Perdón de interrumpir la reunión de mujeres, pero tengo una noticia que darle. Todo ok, así que nada, quería venir a darte una sorpresita. ¿Qué ves? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Qué es una casa? No, no, no es una casa. Es un pH espectacular, tiene dos habitaciones, tiene una parrillita, tiene un patio, tiene de todo. Es lo ideal para una pareja como nosotros, joven, que hay que dar un futuro de un bebé. Tiene mucha luz, aparte está muy bien, ¿eh? Perdón, perdón. ¿Viste qué sorpresita? ¿En qué momento hablamos de irnos a vivir juntos? En algún momento hablamos, pero yo no me acuerdo, la verdad que... ¿Hablame, Mili? ¿Estás hablando en serio? No, obviamente estoy hablando en serio. Flaco, no me gustan las sorpresas, ya lo sabés. Sos una estúpida, loco. Sí, anda a tajarla porque me parece...